Bueno, la plenaria del Senado acaba de elegir al doctor Carrillo como Procurador General de la Nación. Pues es una figura no nueva en la política, con alguna experiencia, pero es una persona que considero yo que no ha sido todavía contaminado por las malas prácticas en la política y en la administración. También es un convencido de la necesidad de la paz en Colombia y eso nos permite avanzar mucho más todavía, no solo en los acuerdos con la guerrilla de las FARC y el ELN, sino en la verdadera paz, que es ayudar a resolver los problemas gravísimos que vive este país en salud, en educación, en vivienda y particularmente el combate decisivo contra la corrupción, que es uno de los peores males y como él lo dijo en su intervención, al igual que la violencia, es uno de los impedimentos, la corrupción, graves para que este país pueda salir adelante.